¡Larcarón! El gran premio Polla de Potrancas, Grupo 3, Copa Eddie Spert. Salen muy ocupadas las participantes, tratan de hacer la entrada por dentro del 1. Nina Simone, la persiga por fuera del 5, Connie Reich, le plantea a Luchi, toma la punta. Por el medio gana posiciones el 4, Best Bright. En el medio se coloca el 2, Zapacara. Quinta ubicación a varios cuerpos, el 7, Devasa. A un cuerpo y cuarto en los palos, el 3, Motola. A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo la competidora número 8, Sandrine Royal. A medio cuerpo por dentro viene corriendo el 10, Tiempos Felices. Por el medio lo viene haciendo el 6, Porteñacat. A un cuerpo y cuarto lo hace el 9, Donnarumma. En los últimos 820, el 5, Connie Reich. Tomó la punta y sacó dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Zapacara. A tres cuartos de cuerpo por dentro lo hace el 1, Nina Simone. A medio cuerpo por fuera corre el 4, Best Bright. A tres cuartos de cuerpo ganando posiciones lo hace el 7, Devasa. Comienzan a volcar el codo. La Potranca se hace en su ingreso a la recta final, 500 para el disco. El 5, Connie Reich. Dos cuerpos y cuarto. La sigue por fuera el número 7, Devasa. A dos cuerpos y cuarto corre el número 4, Best Bright. A medio cuerpo por dentro el 2, Zapacara. Por el centro de la cancha lo hace y descontando el 8, Sandrine Royal en los últimos 250 metros. Se despide el 7, Devasa sacó varios cuerpos de ventaja. En la segunda ubicación lo hace el 5, Connie Reich. Por fuera corre el número 8, Sandrine Royal. 100 metros para el disco, el 7, Devasa. Varios cuerpos de ventaja ganan el Gran Premio. Polla de Potrancas, Grupo 3, Copa y Expert. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Primero que voy a hablar va a ser con él porque en la semana nos encontramos. Es un poco tímido para las notas, pero dijimos, bueno, si ganás, hacemos nota. ¿No salvaste? No, ganó. Y ganó. ¿Cómo la viste, Bruno? Bien, ¿no? Bien, la verdad que bien. Ganó muy bien la yegua. ¡Contentísimo! ¡Muito! ¡Muito contento! Porque claro, vas toda la semana trabajando con ella, una yegua que sabías que era favorita. Siempre se corre con esa emoción y con esas ganas de verla. Sí, pero la yegua es una pinga, hace todo fácil. Y se dio por suerte. Bueno, me alegro. Gracias, Bruno. Bueno, Fernando, estamos acá en representación un poco de todo este extenso podio. ¿Usted quiere hablar conmigo? ¿Siempre Fernando me? No, también. ¿Siempre Fernando? Y bueno, le hacemos la nota con usted si quiere. Hasta me resongan al aire, pero esto es una cosa. Ya me resongó Marcel por el nombre de un caballo, ahora me resonga el hombre porque no le hago la nota. Esto es una cosa bárbara, ¿no? Somos muchos, somos muchos. No, la verdad que súper contento. Una fuera de serie de La Potranca y la verdad que hoy lo demostró y nos dejó como locos. La verdad que muy, 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 muy contento con ella. Bueno, sí, me imagino que sí, porque además hizo todo bien. Wagner la dejó un poco contenida cuando salieron esas cuatro participantes a pelear la carrera a la punta. Y bueno, la conoce y sabe lo que tenía además, ¿no? No, sin duda, sin duda él fue sin instrucciones y siempre pensó que se iba a mover un poco la carrera y no tenía problema en dejarla un poco más lejos. Y ya en los siete igualó y después en la recta fue impresionante, una demostración impresionante. La pregunta más difícil va a ser para él. Ahora va a ver, ahora va a ver que lo voy a poner en aprietos. Tres opciones le voy a dar. Ganó la polla, tiene chance de triple coronar. Si corre con los machos, jockey club. ¿Mismo día, selección o vuelo? Es brava esa, ¿eh? ¿Y ahora qué pasó? No, es brava. Vuelo. Vuelo, ah, me parecía, me parecía. Porque algo, de algo me había enterado yo. Pero está, no sabía. No tengo ningún empacho en decirlo. Es la sociedad, somos los amigos que estamos disfrutando. Así que, lo mejor para ella y para todos. Claro que sí. Hay que apoyarnos. No, por favor, merece. Y aparte lo me resuelve. Porque mire, mire cómo me quedó. No, ya sé que no. Ya sé, ya sé que no. Ya sé que no. En todos lados, Fernando. Es porque es mi tocayo, ¿qué voy a hacer? Muy bien, muy bien. Bueno, vuelo, entonces. No, bueno, se verá, se verá. No, no, no. Nada decidido. Ahora va a disfrutar. Disfrutar el triunfo que no todos los días ganás una polla de esta manera. Así que disfrutar y después ver. Es verdad, disfrutar y después se verá. Nosotros seguramente nos vamos a enterar y les vamos a contar a ustedes. Felicidades a todo el equipo. Bruno también para el equipo del estudio. A disfrutar esta gran victoria. Muchas gracias. Gracias.